Buena escuela en Aurora tiene doble función, por las tardes se convierte en un centro comunitario con servicios para los hispanos. Karen Vega habló con varias de las familias que se benefician de este programa y nos tiene más detalles. Adelante Karen, buenas noches. Buenas noches. La comunidad de Aurora está compuesta de un 80% de hispanos quienes tienen al alcance servicios y programas gratuitos. Y esto gracias a centros comunitarios como el de la primaria Crawford. A ella no le gustaba mucho hacer ejercicio, a ella le gusta mucho ver televisión y estar sentada en el sillón, pero a partir del programa ella ha salido ya más a jugar con su amiguita. Leticia y su hija Chiara asisten al programa MEND en el centro comunitario de la escuela primaria Crawford en Aurora. Es un programa que ayuda a los niños con la ayuda de las familias a mantener su peso. Y este es solo uno de los programas sin costo alguno que gracias a coordinadoras como Kate se ofrecen a la comunidad. Se llevan a cabo muchas asociaciones. Básicamente yo salgo a la comunidad para identificar las necesidades y trato de buscar organizaciones que quieran apoyar a nuestras familias. Familias que reciben beneficios desde educación hasta servicios médicos. Proveedoras avanzando el éxito académico de los niños. Este programa se dedica a proporcionar clases de capacitación para las mamás que cuidan niños en sus casas. Y todo es para cerrar la brecha de rendimiento académica que existe entre el latino y el no latino. Estoy muy agradecida con esta clínica que presta buenos servicios a la comunidad y su personal muy atento con los pacientes. Pacientes como Jennifer quienes aprovechan de estos beneficios. Cuando voy a entrar a equipos así de la escuela yo vengo a esta clínica para que me haga mi físico y si me atienden bien. Y ese es uno de los objetivos de estos programas, servir a la comunidad. Si usted es residente de Aurora y le gustaría formar parte de estos programas gratuitos, puede ir personalmente a la escuela primaria Crawford, ubicada en el 1600 Florence Street, o llamar al 303-324-3487. Es todo por mi parte, Karen Vega, Noticias Colorado, regreso a los estudios. Muchas gracias a Karen Vega por ese reportaje.